Y yo lo he chocado, ¿qué creen en el centro? ¿Qué le pasó a mi persona? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi persona? ¿Qué le pasó a mi persona? ¿Qué le pasó a mi persona? Si no empecé antes, ¿por qué? Porque no tenía para qué grabar y no sabía nada. Pero al menos ahora aprendí que aplicación es mejor y hacer intro Y yo me faltan los sonidos de la intro y todo eso Así que poco a poco voy mejorando Y con la ayuda de ustedes voy a ir mejorando más Y voy a hacer un video Y voy a hacer un video Y voy a hacer un video Hice unos pares pero no sabía poner intro Yo lo voy Se me tildó Y esto lo voy a dejar aquí Solamente para escopetas Escopetas me tocaron Sería bueno un arma de la redundancia ¿Qué? Es como un matón tan rápido Esas puntitas me quedan ¿Cómo voy a bajar? Dar 20 puntos Me voy a dar otra partida Se partía va a ser macho Derecha ¿Qué va? ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Qué va? La vida, la vida, la vida, la vida. 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 La vida. La vida. La vida, la vida. 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 Adiós Bueno, una partita más para animarnos A ver, voy a jugar este partita y quiero dar algo Decimos hay gente que ahora hace este de mis viejos es feo A mí ya me mataron Den like y dejen en la caja los comentarios si lo mataron alguna vez con ícono Esta recién lo tiene, esta ha empezado en el UCI Rosales, si esta nueva Y recién son principiantes, esta ha empezado en el UCI Rosales Porque yo no estuve desde el principio, pero mi prima estuve desde el principio y me dijo que el primer UCI Rosales Lo que me logró era una pechera de mujer Y no había set bueno y gráfico como ahora están Creo que me voy a animar con la última partida en peak Y vamos a ver lo que gana Porque esos puntitos si me dolió Si alguien me da unos 60 puntos en el próximo video Igualmente ahora seguro ya subo a otro video Así que dejen la campanita y suscribanse Gracias por ver el video El próximo video Me tocó esto Bueno, no es bueno Bueno, hay algunas cosas buenas Y si escucha un ruido de ahí Es que El novio de mi mamá Te ha ponido un video Pero que no me ve nada de acá Una arma de corte de historia es buena Ah, qué suerte Y luego se fue Bueno, después jugamos Y luego se fue ¿Cómo me matan tanto? Bueno, ustedes capaz que se estén riendo Uy, eso es puntito A ustedes les gusta Que ya pierda eso Bueno Y espero que les guste este video Y no se olviden de dejar like Suscribirse y sus comentarios Y nos vemos en el otro En el próximo video